Como medida de prevención ante la inminente amenaza que probablemente ocasione la tormenta tropical Iota en el territorio hondureño, las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la Unidad Humanitaria y de Rescate, en conjunto con el Cuerpo de Bomberos de Honduras, CODEM de Choloma, Cruz Verde Salvadoreña y Protección Civil de El Salvador, realizan trabajos de evacuación en las zonas más vulnerables del Valle de Sula, específicamente en los bajos del municipio de Choloma, las cuales han sido afectadas y debilitado su geografía por el paso del fenómeno natural ETA. Apoyando lo que es al Comité de Emergencia Municipal de aquí del municipio de Choloma, a realizar evacuaciones de las personas que se encuentran en las partes más bajas del municipio, valga la redundancia, los bajos de Choloma. Es como así personal de la Unidad Humanitaria y de Rescate, personal del CODEM y otras instituciones estamos desarrollando esta tarea para primero concientizar a las personas, evacuar a las que han tomado esa decisión y traerlas aquí al municipio para reubicarlos en un lugar que sea más seguro. Recordemos que ahorita acabamos de ser afectados por una tormenta tropical ETA y esta hizo que una gran cantidad de agua cayera sobre nuestro territorio. Ya los ríos, las fuentes de agua se encuentran con unos niveles mucho más altos que cuando comenzó ETA y si esta nueva tormenta tropical nos afecta, significa que las posibilidades de que las inundaciones sean mayores son más altas por la cantidad de agua que anteriormente nos ha caído en el territorio nacional. Es por ese motivo que hemos estado haciendo conciencia en la población y en este caso específico aquí en el municipio de Choloma para que las personas busquen un lugar más seguro para permanecer y que no nos agarre como en la primera tormenta tropical, verdad, a ellos adentro de esas zonas que son más vulnerables. Las zonas de más alto riesgo que están siendo evacuadas son El Higuero, La Unión, Las Delicias, La Rosita, La Lechuga, Monterrey, La Galvez, entre otras. En ese sentido, la amenaza que representa IOTA ha obligado a la ciudadanía de estos sectores de los Bajos de Choloma a abandonar sus hogares de forma preventiva. La casa mía y todo, me llevó la ropa, trastes y todo. Pero eso le digo a la esposa que eso se repone en la vida de uno, no. Lo que se perdió, se perdió cosas materiales. Y ahí pues estamos salvos, gracias a Dios, que Dios siempre los ha protegido. Gracias a Dios con tal salvemos la vida. Porque miren, nosotros ahorita, de esta de ahorita perdimos una plantilla de coco, la platanera, yo perdí toda la gallina, gracias a ustedes que los han venido a recoger. Las Fuerzas Armadas de Honduras, como una institución responsable, ha desarrollado diversas actividades a favor de nuestros hermanos hondureños en medio de la emergencia nacional ocasionada por ETA. De igual forma, mantiene su compromiso y solidaridad ante la amenaza de IOTA, con el fin primordial de salvaguardar la integridad física de nuestros compatriotas en situaciones de alto riesgo.